Ustedes recordarán que hace un año la Selección Colombia de Futbolistas Desempleados se quedó en Perú con el título de la Copa América en esa inusual categoría, pues este año aspira a repetir el triunfo. Pablo César. Germán, en Cali se preparan 30 jugadores al mando de un técnico desempleado. Jorge Cruz, el torneo comenzará el próximo 14 de enero en Chile. Nombres conocidos dentro de la nómina que se entrena en Cali en el equipo de jugadores libres de la Asociación Colombiana de Futbolistas. Juan Carlos Escobar, Minapolo, Jario Castillo, Leiner Gómez, Luis Omar Valencia, Landazos y el arquero que estuvo por Manizales, por Pasto, Jimmy Asprilla. O sea, hay jugadores que todavía tienen mucho para darle al fútbol colombiano. La gremiación en ese sentido es puertas abiertas. El jugador colombiano o hasta extranjero y quiera venirse a poner a punto acá, tiene ese derecho. En el 2013 viajaron al Perú en silencio, terminaron como campeones. Pasamos derecho toda la fiesta, diciembre, el tema de Feria de Cali y todo eso. Buscan abrir puertas en distintos lugares, no solo hay posibilidades en Colombia. Para uno mostrarse los jugadores que como hoy estamos sin equipo, puede ser una oportunidad por fuera. Y también empresarios donde van a estar mirando jugadores y nosotros aprovechar esa oportunidad. La pretemporada de cara al torneo se maneja igual que la de cualquier equipo de la primera división colombiana. El trabajo que se hace aquí es competitivo como un equipo normal, profesional. Desde el 14 de enero en Chile, estos jugadores colombianos quieren no solo repetir título en esta particular Copa América. Su mayor anhelo es conseguir un contrato que les permita continuar su carrera deportiva.